Hola Cluelo, mi secreto es que siempre me has gustado Y veo tus directos y... Eres muy guapo Oye, tienes más granos que espectadoras mujeres, oye No, man Conera, corre, busca tu calabino Yo cuando los correazos de papá ya no me duelen En otra round El creó a Jack Sparrow El productor de Piratas del Caribe 6 Quiere a Johnny Depp de vuelta Y devela el estado actual de la saga de aventuras Un minuto sin mí y ya me extraña Mientras tanto, en una publicación A veces sueño que Anya Taylor Hoy, es mi mujer Llega a casa después de grabar en Hollywood Y me dice, ¿por qué no está servida la cena? Y yo le digo, falta un poco, espérate Y ella me dice, tengo mucha hambre, así que voy a comer otra cosa Y me agarra el cuello llevándome hasta nuestra habitación para comenzar a destruir mi ropa Y posteriormente hacerme suyo Mientras me abofetea y me dice, esto quería Para que luego me ahorque con sus dos manos Y continúe haciéndome suyo Hasta que finalmente termine y me diga Ya puedes ir a terminar la cena ¡Panzón! Arnoldo Es como si lo leyeras directo de mi diario José Es increíble como existen personas que les gusta el maltrato Y hasta fantasean que los someten y dominan Eso es una señal de autodependencia a relaciones tóxicas y enfermizas Pasando a otro tema El otro día soñé que Henry Cavill me embarazó y me abandonó ¡Uy! 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 ¡Banda! 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 Pop, eres una ancianita en bikini Sí, 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 sí Muy padre tu outfit Pero a ver Una foto sin él Yo después de ver que la piedra invisible No sirve con el Rottweiler Me tocó ladrán ¡Qué mamada! A veces me da miedo pedirle la opinión a mi real Porque se pasa de sincero Mi obra maestra se hizo famosa ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué rico! ¡Mávete! El profe colocando mis calificaciones 0, 1, 1, 1, 1 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1... no A En otra round rooso Es Dehake Ay ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Es... 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 Muere Kavosu! Perrita japonesa Que inspiro el meme ¡No manda! ¡No manda! ¡No! ¡No carnal! ¡No! Cuando ya le dije tres veces a la mina ¿Dónde queda el baño? Y me sigue pidiendo que la acompañe ¡Que no mames, bro! ¡Pero tú eras bruto! ¡No soy animal! ¡Ay, no! ¡Hala, bro! Yo disparando chismes Pop, es el año 1999 Y decidiste elegir a un Pokémon En lugar de comprar bienes raíces A precios razonables ¡Oh, Jake! ¡Soy un tonto! ¡Un tonto y un inútil! Y mi primera cita Conociendo con tiempo Si viene con el paquete completo ¿Cómo? ¡Ay, pedazo de bombón! ¡Bongón! A ver su pilín ¿Qué? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me acasicó que teó! ¡Banda! ¿Cómo han evolucionado los cobertores? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué es esto, banda? ¿Qué están viendo? ¡Mis ojos verdes! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡El güey que estudia cine! ¡Banda! ¡Reprobé palomita azul! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuando creo que mi bizcochito no iba a venir Pero solo venía tarde Escondería todas las sillas del mundo Con tal de que te sientes en mi cara ¡Ay, qué romántico! Según las reglas ortográficas Está en el verbo estar Y esta en la que te come ¡No! Te la rifaste, Fernando ¡Ah! ¡Pop! ¡Mi papá se entera de mi edad! ¡Ah! Ok, tenía 16 años ¡Ah, perro! Yo pensé que era un brodero de veintitantos ¡Oh, lo borgo! 16 años construyendo pirámides Necesito que me metan O un huevo duro Me metan la tajada de queso Necesito que me metan ¿Qué? Que le metan ¿Qué, mami? Disculpe Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por venirse a las membresías del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal De Humberto Ignacio Fortuna Rayon Leigh Luis Martínez Alex Santi Gustavo Luke FBI Davros Uno de ellos Para diciendo ¡Chi! En secreto ¡Los descubrieron! Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? ¡Los descubrieron! ¡Los descubrieron! ¡Chai! Gracias por ver el video.